Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a la tercera y última parte de la evolución de Disney Animation en la taquilla mundial. En la primera vimos su nacimiento y la caída de los ochentas, en la segunda exploramos la era del renacimiento, ahora culminaremos con su segunda caída, su consiguiente revitalización y el estado actual. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Tras la era del renacimiento que duró 10 años, Disney empezó los 2000 con la secuela de Fantasía. Nuevamente se utilizó el diseño de antología y además se experimentó con la combinación de animación y live action justo como en la cinta original. Además se contó con la participación de múltiples estrellas hollywoodenses. Fantasía 2000 fue la primera película animada en ser exhibida en formato IMAX de forma masiva y logró romper récords bajo esa categoría, pero terminó fracasando con una taquilla mundial de 91 millones frente a un presupuesto de 85. El siguiente proyecto de Disney fue más ambicioso en producción, pues Dinosaurios combinó la animación 3D con fondos live action, una propuesta interesante que le costó 127 millones al estudio. En ese momento era la cinta animada por computadora más cara. Disney confiaba en su éxito y aunque en crítica tuvo un rendimiento divisivo, en taquilla no le fue mal. No fue el gran éxito que se esperaba, pero pudo destacar a un nivel más sobrio con 350 millones. Ese mismo año en diciembre, Disney estrenó Las locuras del emperador, un proyecto que tuvo bastantes problemas durante su producción por diferencias creativas entre múltiples cineastas y guionistas. La cinta enfocada en la cultura antigua de mi querido Perú, originalmente iba a ser un musical dramático estilo era del renacimiento titulado El Reino del Sol, pero fue transformándose en una comedia hasta el producto final que se vio en cines y pues fracasó. Tristemente, Cusco no pudo justificar su costo de 100 millones con una taquilla de 169. Con el pasar de los años se ganó su público y ahora es un referente de la comedia y los memes. En 2001, casi que se repitió la historia de las locuras del emperador con Atlantis taquilleramente hablando. Este proyecto tampoco fue un musical dramático, sino más bien una aventura fantástica. Recaudó casi 20 millones más que Cusco, pero su presupuesto también fue 20 millones más caro, así que de igual forma fracasó. Con el pasar de los años, también generó un seguimiento de culto como un clásico infravalorado. Después de dos tropiezos bastante preocupantes, en 2002 llegó el éxito que Disney necesitaba para ahuyentar la nube negra que se le estaba formando. Lilo y Stitch fue muy alabada por su originalidad, llegando incluso a ser nominada al Oscar de animación. En taquilla, recaudó 273 millones bajo un presupuesto de 80, anotando un triunfo necesario para la casa Maus, que impulsó toda una franquicia propia de secuelas, series y atracciones. Pero la alegría no le duró mucho a Mickey Mouse, pues cinco meses después del estreno de Lilo y Stitch, el planeta del tesoro se estrelló en taquilla, recaudando 110 millones sobre un presupuesto de 140. Al día de hoy, es uno de los fracasos de animación más grandes de la historia. Tras el desastre del planeta del tesoro, Tierra de Osos hizo de Lilo y Stitch para calmar los anuncios de una nueva caída de Disney, pues resultó en un éxito considerable de 250 millones sobre un presupuesto de solo 46. Fue mayormente rechazado por los críticos, pero igual obtuvo nominación al Oscar. Finalmente, la nueva caída de Disney se concretó en 2004, con el estreno de Vacas Vaqueras, que fracasó en taquilla. Recibió críticas mixtas y no destacó en nominaciones. Chicken Little no ayudó mucho a mejorar el panorama, pues fue más desaprobada que Vacas Vaqueras en crítica. Incluso fue nominada a peor película animada en los stinkers y hasta ganó. En taquilla pudo salvar cabeza ligeramente, pero no había dudas de que Disney estaba sufriendo por evocar la magia que lo caracterizó en los noventas. La familia del futuro mejoró el panorama en aceptación crítica para la casa Maus, pero en taquilla fue un fracaso nivel planeta del tesoro debido a su altísimo presupuesto. Bolt no se estrelló en pérdidas, pero tampoco destelló con una taquilla formidable frente a su costo de 150 millones. Fue un chicken little 2.0 financieramente. En crítica, sin embargo, sí logró conquistar la atención y le dio nominaciones importantes a su estudio, incluyendo para la estatuilla dorada. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver las demás evoluciones disponibles del canal. Hay por franquicia como la de Transformers, Batman o James Bond, por actor como la de Andrew Garfield, Emma Stone o Tom Cruise, por director como la de Zack Snyder o Christopher Nolan y mucha variedad más. No se olviden de suscribirse, compartir los videos y activar todas las notificaciones para que siempre estén actualizados con la taquilla mundial y el streaming. Walt Disney Pictures, The Princess and the Frog Después de varios años de deslices y equivocaciones, en 2009 se dio inicio a la revitalización de la marca Disney con La Princesa y el Sapo, proyecto que devolvió a Disney a sus raíces con animación tradicional y musicales. No se salvó de algunas observaciones, pero en general le fue bastante bien en crítica, llegando a competir por el Oscar de animación. Su música también fue bastante exaltada. En taquilla no cumplió con las expectativas de su estudio, pero fue éxito al final de cuentas con 271 millones bajo un presupuesto de 105. Enredados continuó la revitalización de Disney, duplicando y más la taquilla mundial final de La Princesa y el Sapo. Sin embargo, no fue un éxito tan grande si consideramos que costó 260 millones en producirse, pero de todas formas se la consideró un triunfo sólido. Hubo un traspiés en 2011 con el intento de revivir la marca de Winnie Pooh, pero los éxitos de Disney Animation continuaron al año siguiente con el estreno de Ralph el Demoledor, una película bastante exaltada por su guión que aunque no superó la taquilla de enredados, fue un éxito mayor debido a su presupuesto más moderado. Además, logró entrar a competir por el Oscar de Animación y ganó el ANI. En 2013 se dio un nuevo pináculo en la historia de Disney Animation, pues ese año se estrenó Frozen, la película definitiva que le devolvió su liderazgo en animación. Frozen fue en la era de la revitalización, lo que el Rey León fue en la era del Renacimiento. Su impacto sociocultural traspasó los límites del entretenimiento. Fue un real fenómeno que rompió incontables récords domésticos e internacionales, hasta convertirse en la cinta animada más taquillera de la historia y la quinta producción más exitosa de todos los tiempos en su momento. Además, lideró la taquilla mundial anual de su año. En premios ganó dos Oscars, un Globo de Oro, un BAFTA y dos Grammys. Todo esto mientras lideraba las listas musicales con Let It Go. Tras el colazo de Frozen, la aclamación crítica prácticamente universal continuó con grandes héroes que también se alzó como ganador en los premios Oscar. En taquilla fue un éxito formidable de más de 650 millones, siendo la cinta animada más taquillera de 2014. Sus resultados impulsaron su propia marca. Zootopia fue otro éxito instantáneo de la casa Disney que al igual que sus predecesoras conquistó tanto a críticos como a cinéfilos de todas las edades. Incluso superó a Frozen en aceptación crítica y en taquilla rompió récords desde su fin de semana debut como Frozen. Eventualmente cruzó los mil millones que le dieron el puesto 4 del ranking anual de 2016. Zootopia repitió la hazaña de Frozen y grandes héroes llevándose el Oscar de animación. Casi nueve meses después de Zootopia se estrenó Moana que aunque no llegó a las alturas de Frozen, tuvo una taquilla muy fuerte de casi 700 millones. Una vez más Disney deslumbró a la crítica con su lado artístico y Moana entró a competir por muchos premios incluyendo su música que también se ganó un espacio especial entre los fans. La revitalización de Disney estaba muy firme. La secuela de Ralph el demoledor no hizo tanto ruido como se esperaba siendo la primera secuela animada por computadora de Disney Animation y fue opacada en premios y crítica por otras producciones. Pero logró repetir el éxito en taquilla de su predecesora. Poco antes de la pandemia, la compañía alcanzó nuevas cimas en la taquilla mundial con el lanzamiento de Frozen 2. La segunda aventura de Elsa y Anna fue considerada inferior a la primera por parte de la crítica. Sin embargo, los fans la empoderaron ampliamente dándole múltiples récords de taquilla. Obtuvo el debut mundial más alto para una cinta animada en su momento y finalizó su recaudación con 1.453 millones convirtiéndose en la producción animada más exitosa de la historia. Actualmente ocupa el puesto 13 en el ranking global de todos los tiempos. Con la llegada de la pandemia, Disney Animation tuvo que ingeniar nuevas formas de distribuir sus películas y Raya y el último dragón fue de las primeras de la casa Maus que recibió estreno simultáneo en cines y Disney+. En gran parte por eso fracasó en taquilla. En crítica y premios no destacó mucho y fue opacada por el siguiente título animado de Disney. Encanto sí tuvo estreno exclusivo en cines pero la mandaron muy rápido a streaming. No obstante, esto le ayudó a mejorar su imagen de tropiezo taquillero al anotar un hit musical muy grande y brillar en Disney+. Además, ganó el Oscar de animación. Encanto pudo redimirse al final. No obstante, después de la revitalización de Disney Animation pasó lo que tenía que pasar. El estudio volvió a caer en una nueva etapa negativa. Esto se confirmó cuando Mundo Extraño se estrelló terriblemente con la indiferencia de las audiencias registrando una taquilla muy pobre. Y las cosas no mejoraron en 2023 con Wish que a pesar de ser marqueteada como la cinta que celebra los 100 años de Disney fracasó en evocar la magia que caracterizó a la compañía por tantos años. Y así finalizamos la exploración de los 100 años de Disney y su historia taquillera en la animación. Un final nada bueno, pero como ya hemos visto, después de una caída, Disney siempre se levanta y más fuerte. Y estoy seguro de que logrará repuntar otra vez. Ya veremos cuánto tiempo le toma volver al camino correcto. De momento, el enfoque estará en las franquicias con múltiples secuelas de sus éxitos pasados que llegarán más pronto de lo que se creía. Moana 2 ya está programada para este año. Es una estrategia muy segura. Solo esperemos que Disney no pierda el interés por contar historias nuevas. Pero bueno, comenten cuál es su película favorita en la era de la revitalización de Disney Animation. La mía es Moana. Esperen pronto la evolución de Disney Animation versión completa. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más evoluciones, noticias, taquilla y cine. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!